Tips para sentirse bien Flexibilidad La vida está repleta de cambios y sorpresas. Movernos con la corriente nos facilita el camino. Debemos darnos la oportunidad de abrir la mente y el corazón a nuevas ideas y opiniones frescas, y aceptar que existen otras posibilidades y caminos. De esta forma las puertas que antes pasaron desapercibidas se abren y nos invitan a movernos con facilidad en el cambio. Hay una solución para cada problema, y mirando las cosas con los ojos del amor y de la expectativa, hace que la fuerza vital fluya libremente a través de nosotros. Desde nuestro interior se tiene el acceso a aquellos recursos y a la sabiduría que nos ayudarán en nuestro crecimiento. Repite conmigo. Yo soy la flexibilidad divina en mi perfecto presente. Yo soy Patricia Tanuz, y la luz sea contigo. Yo soy Patricia Tanuz, y la luz sea contigo. Yo soy Patricia Tanuz, y la luz sea en mi perfecto presente. Yo soy Patricia Tanuz, y la luz sea contigo. Entonces uno sigue est key南ate.